Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón con tu mirada Baby yo no puedo negar esto Lo siento por ti no puedes negar Criminal 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 Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso diera tiempo que me tú debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú eres para mi No te quiero compartir Si me lo engaño La cosa se lo engaña No se si yo mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal Desde luego yo puedo observar Lo que tú me dejes de pensar Tú me dices que yo me dejes de llevar Sé que el cual te tiene un peor Demasiado de tu y criminal Criminal Que criminal Tu estilo de todo Y muy criminal Criminal Que criminal Que criminal ¡Sato! ¡BJ! ¡No eres Palacio y Remi! ¡Hey, Ponzi! ¡Hey, Ponzi! ¡Hey, Ponzi!